A mí me gusta aquí mi comunidad porque aquí está toda mi familia y como yo soy de aquí, yo juego con mis amigos. A mí me gusta esta comunidad porque está muy bonita y aquí puedo compartir con mis amigos y convivir y jugar. A mí me gusta mi comunidad porque es verde, aquí hay animales, aquí está mi familia y porque es tranquilo. Aquí se hacen atesanías, hay un arroyo donde pueden acampar y cuando gusten venir. A mí me gusta mi comunidad. 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 A mí me gusta mi comunidad.